Porque son las mujeres, las madres que están formando a sus hijos en estos paradigmas. El mundo ha evolucionado mucho a lo largo de la existencia de la humanidad. Y la posición de la mujer ha cambiado probablemente mucho más radicalmente en los últimos 50 años. A partir de la inserción de la mujer dentro del aparato productivo de los países. Algún autor dijo alguna vez que la mujer ha continuado evolucionando mientras que el hombre de alguna manera ha permanecido. Porque ha pasado de ser solamente cuidadora a ser también proveedora. Y entonces la mujer se encuentra hoy en día en una situación que además de ser cuidadora, responsable de la formación y la educación, responsable de la transmisión de valores en la familia, también es responsable de ser proveedora en la casa. Y se han multiplicado sus trabajos y se han agobiado a las mujeres con un montón de responsabilidades.